... Hola que tal, bienvenidos a una nueva edición de Info Pilar En este día viernes 6 de agosto del 2021 Vamos a estar repasando una hora con todo lo acontecido en el partido de Pilar Como siempre en la pantalla de su canal 7 o el 40 Aquellos que tienen decodificador digital por la señal de cable Telerred Y si no nos puede seguir por la plataforma de Youtube Nos busca por Canal Pilar y ahí tiene todos nuestros contenidos Se puede comunicar con nosotros a canallocalpilar.com.ar En Facebook nos busca por Canal Pilar Perdón, Canal Local Pilar En Twitter estamos como arroba canalpilar Y en Instagram arroba canallocalpilar En la web www.canallocalpilar.com.ar Y ahí tiene toda nuestra información las 24 horas Y nuestros estudios están en Impolio y Trigoyen 6.55 frente a la plaza 12 de octubre En materia informativa vamos a tener la palabra del Intendente Municipal Que ha firmado un convenio con el Secretario de Emprendedores de la Nación Que estuvieron recorriendo una PYME en el Partido de Pilar Nos habla de un convenio que tiene que ver con el trabajo Sobre todo trabajo joven Y bueno, vamos a estar con los detalles También vamos a estar con los números Que dieron desde la Cámara de Comercio del Partido de Pilar El índice de ventas de lo que fue julio Que fue positivo Pero como ya lo vienen haciendo desde hace tiempo A raíz de lo que ha pasado el año pasado La comparación no es sola Con el 2020 sino con el 2019 Y ahí sí los números son negativos Pero vamos a estar con los detalles También vamos a estar con una feria Que se viene para el fin de semana Sábado y domingo En la fábrica Va a haber feria con 40 pymes En realidad con 40 artesanos Y productores que van a estar presentando Sus trabajos Y que va a ser para que lo puedan disfrutar Es gratuito Pero que bueno, obviamente la entrada es libre Y gratuita Y ahí van a tener distintas opciones Para ver una feria En lo que es la fábrica En el kilómetro 50 Pero vamos a ir a la placa de la cuenta La cantidad de casos que hay en el Partido de Pilar De COVID-19 No se han sumado fallecidos Y se mantiene en 816 Desde que comenzó la pandemia La tasa de letalidad es de 1,58% Los casos fueron 53 Volvió a ser bajo Hablábamos ayer de 133 Hoy hablamos de 53 En los últimos 24 horas Fueron 53 casos Son 51.722 Las altas médicas fueron 73 Son 49.394 Los vacunados Fueron 2.782 Ya son 269.820 Los que tienen Las aplicaciones pilarense Los pilarense que tienen aplicaciones Ahí está Primera aplicación Fue hasta el momento 215.184 Segunda aplicación Es algo que venimos siguiendo Hubo 600 en la jornada de ayer Y son 54.636 Los que tienen ya La segunda dosis Vamos a ir ahora a la palabra Intendente Federico Achaval Y también al secretario De lo que es La Secretaría de Emprendedores De la Nación Guillermo Beréndiz Estuvieron visitando Una Pyme Que está en Villa Rosa Y ahí también Se firmó un convenio Sobre el programa Proyectar La verdad que agradecerles A Marcelo y a Pablo La posibilidad de venir A recorrer la fábrica A poder conversar Con los trabajadores Ver cómo Como bien señalaba Guillermo recién Hay una vocación Permanente por hacer Por producir Para nosotros Nos llena de orgullo Además ver Una industria nacional Que tiene Permanentemente La mirada De futuro Y hoy lo vimos En concreto En una fábrica Que de a poco Fue creciendo Que ya tiene Su historia De instalación Acá en Pilar Y que además Tiene vocación De ir creciendo La verdad que muy contentos De acompañar de vuelta Al intendente A Federico A Santiago Todo el equipo Del municipio Que viene trabajando Tanto por la producción Conocer una Pyme Que es un ejemplo De empresario De la Argentina Que tuvo dificultades El año pasado Pero que hoy Está creciendo Produciendo más Que el año 2019 Que está planificando Inversiones Que está Cuidando a sus Trabajadores Y trabajadores Y apostando A una Argentina Que produce Que crea empleo Y es lo que Venimos a afirmar Con Federico Con el municipio Tenemos que crear Oportunidades En los jóvenes De 18 24 años Con secundario Terminado Y creemos Que las pymes Como la de Marcelo Son un lugar Ideal Para que esos jóvenes Tengan una oportunidad En las pymes Y puedan acompañar El crecimiento De la Argentina Creo que Lo que necesitamos Es esto Esta colaboración Que es necesaria Para las industrias Pequeñas Y bueno Con mucho entusiasmo Y con una expectativa Muy grande En el 2022 Todos los días Empezar a dar un pasito Un pasito más Para dejar atrás La pandemia En este caso Para volver a aumentar Y recuperar la producción De una pyme De una pyme Pilarense Con trabajadores Pilarense Así que La verdad Con mucha expectativa En esto Poder acompañar Desde el Estado Municipal Del Estado Nacional Todas las expectativas De inversión Y crecimiento Tener la posibilidad De firmar un convenio Que justamente Busque soluciones Y alternativas Para promocionar El empleo joven Para facilitar El ingreso De esos jóvenes En el proceso De conocimiento Y de trabajo En las pymes Para nosotros Es muy importante Es parte Del pilar Que queremos Es parte Del pilar Que soñamos Es parte De la Argentina En la que Creemos todos En otro orden De cosas En el ámbito De la salud Arribó al país El primer cargamento De cancino La vacuna china De una sola dosis El lote Tiene 200.000 unidades Y la primera parte De un envío Que contempla 5,4 millones De dosis Bueno A tenerlo en cuenta Hablamos de una sola dosis Algo tan importante Teniendo en cuenta Que si bien Se viene vacunando A buen ritmo La segunda dosis Es la que más Se está esperando Vamos a cambiar Vamos a ir Al festival Eco-cultural Que se va a estar Desarrollando El próximo sábado 12 horas En ruta 234 Y el límite Con José C. Paz Somos activistas De lo que es La red ecosocialista En el MST Dentro del Frente de Izquierda Y bueno Estamos organizando Un festival Que se va a realizar Este sábado 7 de agosto A partir de las 12 Va del Arroyo Pinazo A la ruta 234 Que es donde nos encontramos Ahora En este basural Está hace más de 20 años ¿Sí? Y al encontrarse En el límite de José C. Paz Y de Pilar Ningún municipio Se hace cargo Y creemos Y creemos que es una problemática Que tiene que ser resuelta Con urgencia ¿No? Lejos de resolverse El problema Los municipios Se tiran la pelota Unos a otros ¿No? Y la verdad Que el basural Está hace más de 20 años Y es necesario Que se resuelva ¿Sí? Y bueno Y creemos Que este festival No va a poder Movilizar a la gente En concientizar Y bueno Y sostener Lo que es el reclamo ¿No? De muchos vecinos Que están disconformes Con esto De hecho El arroyo Pinazo Es un arroyo hermoso Tiene un predio hermoso Y nosotros Desde el MST Queremos que ese lugar Se limpie ¿Sí? Y se pueda hacer Un espacio recreativo Para que todos los vecinos Lo puedan disfrutar ¿Sí? Creemos que el Estado Y los municipios Son responsables De esto Así que bueno Sin ir más lejos Lo que es el municipio Actual de José C. Paz ¿No? La campaña anterior Y esta campaña Están y estuvieron Usando el eslogan De José C. Paz Limpio Y yo me pregunto José C. Paz Limpio ¿Dónde? Porque este basural Está hace más de 20 años Y sigue creciendo Y no nos dan una solución Y una respuesta concreta A esta problemática Que tiene que ser resuelta Porque afecta Lo que es la salud De todos los vecines Niños y jóvenes Que viven cerca del basural ¿No? Es una problemática Que tiene que ser tratada Y bueno Estamos acá Para apoyar la causa De los vecines Y estamos juntando firma Con todos los vecines Para hacer oír el reclamo ¿Sí? Y que se haga cargo En quien se tenga que hacer cargo De los municipios Los responsables De los municipios Que se hagan cargo Y nos den una respuesta Concreta a esta problemática Vamos a seguir movilizades Hasta que nos den una respuesta Y una solución concreta A esta problemática Que tiene que ser resuelta Totalmente Sí Hay gente De muchos sectores Hay diferentes agrupaciones Hay músicos Referentes culturales Que se van a estar Haciendo presente En el evento Que se va a estar Llevando a cabo El sábado Y como dijo Mi compañera Sí Con la finalidad De que Resuelvan de una vez La problemática Del basural El asilo abierto Que nosotros Siendo vecinos De acá De Presidente Erqui Lo vemos Desde que somos niños Y bueno Es algo que afecta A la salud De las personas Que rodean el arroyo Y tiene que ser resuelta De raíz Porque la verdad Es que Si seguimos Brindando soluciones falsas No vamos a llegar a nada Así que Exigimos a Los municipios De José de Paz Y Pilar Que se limpie el basural Que se haga Una adecuada Recolección De residuos Y que ese espacio Se pueda utilizar Para brindar Un espacio A la comunidad A los vecinos Como puede ser Una plaza Como puede ser Un espacio verde Que creo que es Merecedor El barrio de eso Y bueno Estamos acá Para decir No al basural En otro orden de cosas Los rotarios de Pilar Se le unan su día Si bien fue El miércoles pasado El día del rotario Este sábado Descubrirán Una placa En la rueda De ruta 25 De acceso Panamericana También es destacar Que se encargaron De restaurar El monumento Que tienen ahí Los rotarios Del partido Del partido de Pilar Lo vamos a estar ampliando Seguramente La palabra De su presidente Pablo Fiore El próximo lunes Vamos a ir ahora A la palabra De Mariana María Fernanda Y Pata Tiene que ver Con la Pilar De feria Esto va a ser El próximo sábado Y el domingo De 13 17 horas Y bueno Esta es la propuesta Nos la cuentan En la nota Si estamos organizando Una nueva feria Para emprendedores Junto a Pilar De feria Este sábado 7 y domingo 8 de agosto En la fábrica En kilómetro 50 Así que Si el tiempo acompaña Porque es 100% Al aire libre Ahí estarán Unos 40 emprendedores Por día Exhibiendo sus productos Con muchas propuestas Por el día del niño Como bien decís Es agosto A mes de los niños Así que Un lindo paseo Para disfrutar En familia Bueno Propuesta que es Interesante Para todos Tanto para los emprendedores Obviamente Como para el turismo Pilarense El turismo interno Podemos decir Si tal cual Porque es una linda salida Más allá de Que después se compre o no Para recorrer Para ver cosas lindas Para disfrutar De una clase abierta De Tai Chi De una clase abierta De danza árabe Para tomarse Una rica cerveza El talpón 50 ¿Por qué no? Comer algo rico Simplemente sentarse Un rato al aire libre En un lugar Que como yo digo Tiene una cierta magia Como es la fábrica Y bueno Interactuar con otros Manteniendo la distancia Cumpliendo con los protocolos Con el control de acceso Control de temperatura Al impresar El uso del tapabocas Higienización de manos O sea Todos los cuidados Pero para disfrutar Una linda tarde Sábado y domingo Al aire libre Como lo decía También Tiene que ver Con un poco El momento Que estamos viviendo Pero también Con la posibilidad Que tienen los emprendedores De poder mostrarlo ¿No? Si tal cual Bueno Las ferias en realidad Están permitidas Siempre que sean Al aire libre Y de hecho Ese lugar Es lindo Al aire libre No hay mucho espacio Cubierto Así que nos da la posibilidad De incorporar Más emprendedores Y además El clima que va acompañando Porque ya se vienen Los días más calurosos Por ahí el invierno crudo Ya lo pasamos En las ediciones De mayo Y de julio Pero ahora El tiempo va acompañando Mejor Vienen las mejores temperaturas Así que suponemos Que vamos a tener Líndos meses de feria Y esperando las fiestas ¿No? Que cuando nos queremos Dar cuenta Ya estamos en diciembre La idea es ir Haciéndolo mensual Que están trabajando Para que Los emprendedores Cada vez tengan más lugar Para poder participar Y mostrar sus trabajos Sí Si se dan las condiciones Del lugar La idea es hacerlo Aunque sea una vez por mes Porque hay muchos emprendedores Que por ahí Al tener reventa O al no ser depilar Quedan afuera De las ferias municipales Entonces esta es una alternativa Para poder estar En una feria Que es privada Pero que es sumamente accesible Y ya te digo Cada vez se suman más emprendedores Y por protocolo No pueden ser demasiados Porque hay que respetar La distancia En el armado De los puestos Y todo eso Entonces la idea es Aseguro con periodicidad Para que todos puedan tener su lugar ¿El ingreso es gratuito? El ingreso es absolutamente gratuito Lo que nosotros pedimos siempre En cada edición Y obviamente no es algo obligatorio En esta oportunidad Y en la edición de julio Lo mismo Estamos pidiendo juguetes En buen estado Para la red de costureras Solidarias de Pilar Que colabora con distintos Merenderos y comedores Que están organizando El día del niño Y después Y después todo lo que sea Insumos de costura Retazos Ropa de abrigo En buen estado Que también tenemos El roperito solidario Y desde la red de costureras Van entregando En distintos lugares La ropa Donde se necesita Y además va a estar La subsecretaría De medio ambiente Recolectando todo lo que sea Chatarra electrónica O eléctrica Para poder Para la cooperativa Y para poder Reutilizarla O bien De ponerla De manera correcta Así que la entrada es libre y gratuita Pero pedimos colaboración Con eso Hablamos del turismo La visita Si pueden colaborar Comprando mejor ¿No? Obviamente porque La han pasado difíciles Los distintos emprendedores ¿No? En estos momentos de pandemia Sí, la han pasado difícil Y sigue estando difícil La situación Porque bueno Más allá de las aperturas Y todo La situación económica Quedó como bastante Golpeada Y como decimos siempre Por ahí lo que vende Un emprendedor No es algo de primera necesidad Uno puede vivir Sin un adorno Sin un arito Entonces Las ventas también Les bajaron a ellos De hecho En el grupo que tenemos Van compartiendo eso ¿No? Que les agarra un poco De desesperación Porque No están generando Las ventas que esperaban Incluso Desde el online ¿No? Más allá de que todavía Ni fue la feria Entonces siempre Digo yo Colaborar con un poquito Va a haber cosas muy económicas Va a haber ofertas Va a haber descuentos Por pago contado efectivo Así que les recomendamos Que vayan con dinero En el bolsillo Si bien uno está muy acostumbrado A tarjetear Acá van a tener importantes Descuentos por pago en efectivo Así que Les recomendamos Llevar algún billetito Y bueno Y llevarse aunque sea algo lindo Y como digo siempre Colaborar con este círculo A virtuoso Y comprarle al emprendedor Del barrio ¿No? En cuanto a variedad Trabajan siempre también En eso ¿No? Que tengan distintas propuestas De distintos temas Para poder acceder a todo ¿No? En poco lugar Tenemos de todo Tenemos Basar Indumentaria Marroquinería Plantas Accesorios para el asador Indumentaria para niños Indumentaria importada Zapatillas Zapatos Billeteras Carteras Mucho para el bienestar Saumerios Lo que se te ocurra Así que va a haber Una amplia variedad De decoración Muebles Mucha artesanía Mucha cerámica Mucho tejido Así que Seguramente Algo vas a encontrar Lindo para llevar Reiterame Días Horario y lugar Este sábado y domingo 6 Perdón 7 y 8 de agosto De 13 a 17 horas En la fábrica Esto es Juan Bautista Ambrosetti 633 En el barrio La Esmeralda Que es el barrio Que está Frente a Palmas del Pilar Con fácil acceso Desde Panamericano Desde Ruta 8 La calle da para algunos lados Así que Los esperamos a todos En auto En bicicleta Caminando Se llega en colectivo Se llega fácil En el plano deportivo Destacar que el volei Regresó con alegría Para el partido de Pilar Derky venció Harrod 3 a 1 En el reinicio De la segunda Categoría Del volei De la federación de volei En la calle de Orrego Por otro lado En el verbo Sinergia Le ganó el porvenir 3 a 2 Y de esta manera En la tercera División del volei Consiguió victoria Así que el violeta Volvió con victoria Después del próximo bloque Vamos a estar hablando De la actualidad De Magdalena Zimmermacher Que sigue En los Juegos Olímpicos De Tokio All Glass Para brisas Sinónimo de calidad Y profesionalismo En la provisión E instalación De cristalería Automotor Desde 2014 Atendiendo las necesidades Del mercado automotor En zona norte Consultanos En Delviso Colectora 12 de Octubre Esquina Santo Domingo A metros de Panamericana Y Ruta 26 Puente Barrio El Rocío Pilar José Uriburu 416 Ex Ruta 8 A cuadras Del Tanque De Agua Taller Taller Perteneciente A la red De servicios Pickington Y homologado Por Silvia Argentina Contamos con todos Los recursos Técnicos y humanos Para brindar el más eficiente servicio Atendemos a todas las compañías de seguro Consultas al 02320 406030 406070 All Glass Para brisas Pradecon Industria y distribuidora siderúrgica mayorista Fabricamos y distribuimos productos de acero argentino De la más alta calidad para todo el país Chapas, hierros, mallas, tubos y caños Fabricación de perfiles estructurales Y perfiles para la construcción en seco Servicio de corte, planchado y flejado de acero Conformamos chapa U45 y pilotes de hierro Para más información visita nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon, le damos vida a la serie Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana Defensor del Pueblo de Pilar Atención de lunes a viernes De 8 a 15 horas En nuestra nueva dirección Fermín Gamboa 430 Pilar Defendemos tus derechos 0230 427 7330 Defensoría del Pueblo Arroba Pilar.gob.ar O a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter El Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas Es una institución Reconocida por referentes de la salud y educación local Provincial y nacional Otorga títulos oficiales Número de Mediajet 8212 El Instituto Superior de Formación Técnica en Imágenes Médicas Abre las puertas al ciclo lectivo 2021 Ofrece las carreras de Técnico Superior en Radiología Técnico Superior en Laboratorio Técnico Superior en Enfermería Y Técnico Superior en Farmacia Hospitalaria Las carreras tienen una duración de tres años Títulos oficiales Infórmate en Eva Perón 867 Presidente de Arquipilar O podés comunicarte por teléfono o mensaje Al 011-1535-64-6842 Ahora podés pagar tu factura de Telerred con Mercado Pago Con tarjeta de crédito en cuotas y sin interés A través de nuestra sucursal virtual Telerred Más conectados Transur Sociedad Anónima Es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio Cuidando y preservando el medio ambiente En el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur Sociedad Anónima Al servicio de la comunidad Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar Servicios que brindamos al afiliado Con consultorios exclusivamente para afiliados al sindicato Atención en sede gremial Asesoría legal a los trabajadores afiliados Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia que recibe un nuevo miembro Le brindamos un ajuar Con diversos artículos para el recién nacido Atención gremial Todos los días De lunes a viernes De 8 a 17 horas Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González Secretario General Sindicato Químico de Pilar Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador La Segunda Representante en la zona, Héctor Severín Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar Te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad Quisieron que seamos únicos Quisieron que seamos únicos Sí Únicos Y no tenemos Cruciales Agencia del Triángulo Parador Pilar Está en el Triángulo de Estarislao López Ex Ruta 8 y Baigorria En el centro de Pilar Venta de pasajes y encomiendas a todo el país Ah, también venta de pasajes a países del límite Como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia Agencia del Triángulo Venta de pasajes y encomiendas a todo el país Agencia del Triángulo Parador Pilar Venta de pasajes y encomiendas a todo el país Y en el centro de la ciudad Venta de pasajes y encomiendas a todo el país Ya abrió su nueva y más grande sucursal, la cadena ECO, ECO Camaño, emplazado en un predio de 11.150 metros y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados, playa de estacionamiento para más de 250 vehículos, además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos y como siempre, calidad y precio, porque siempre, siempre hay una ECO. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Jorge Herrera, Secretario General, UATRE, Ospereira. Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas, pasa por El Gallo. Alimentos para mascotas, accesorios, balanceados, cereales, lenia, carbón y gas. El Gallo, entregas a domicilio, comunicándote al 0230-442-1648. Clínica de Pequeños Animales, vacunación, cirugías, laboratorio, farmacia. Lo podés hacer al 155-451-0830. Gracias por ver el video. 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 Compartimos un nuevo bloque de esta edición y vamos a ir a palabra de Christian Haidt, que es uno de los integrantes de la Cámara de Comercio del Partido de Pilar, que nos habla del índice de julio de ventas, que se lo compara con el 2020, pero como lo vienen desarrollando desde hace tiempo, no solo compara con 2020, a raíz de que la pandemia estaba dura en ese momento todavía, recién había algunas aperturas en los comercios, se la compara también con el 2019. Este, nuevamente, dio un saldo promedio interanual del 18,23%. Con respecto a julio del año pasado. Y, bueno, hay un saldo promedio interanual del año pasado. Para poder tener un saldo, ¿no? 1,1%. Tenemos rubros muy complicados desde el año pasado, rubros que han mejorado con respecto al año pasado, como juguetería, indumentaria, pasar y regalos, que han tenido resultados muy buenos, de hasta el 47%. Y, bueno, esto vemos que es un buen panorama, mes a mes va teniendo una leve mejoría, pero realmente no alcanza por la cantidad de gastos que tiene hoy un comercio, por la cantidad de gastos fijos, por la cantidad de impuestos, servicios que tiene que pagar, que siguen siendo altos. Y, bueno, va a ser necesario seguir trabajando sobre esto en conjunto con el gobierno, a ver si puede haber algún tipo de ayuda para ciertos sectores que todavía siguen con sus problemas. Además, acarrearon deuda, acarrean deuda, se han endeudado créditos, otros tienen conflictos de todo tipo, por tanto tiempo les va a haber estado cerrado. Hablás de que hace un tiempo vienen comparando el 2020 pero el 2019 y que fue negativo ese 2019. Además, los gastos son diferentes, ¿no? El 2019 de esta parte son otro de los números desde empleados hasta servicios, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hoy se hace muy difícil para el comercio hasta para pagar sueldos. Ha sido la prioridad de todo el comercio cuando empezó la cuarentena de pagar sueldos y lo sigue siendo. Pero los gastos que tiene hoy un comerciante son altísimos y, bueno, realmente se hace muy cuesta arriba para todos. Bueno, este mes es positivo para lo que es juguetería, regalería, ¿no? Este mes de agosto que se viene. Así que ese ambiente seguramente va a seguir levantando, ¿no? Sí, justamente. Se esperan las fechas claves importantes para esos sectores en los cuales levantan las ventas. Y, bueno, esperemos que sea así. Por eso siempre estamos con las campañas de recordar al consumidor que se acerca a los locales de cercanía a consumir, que siguen cuidando a sus clientes con todos los protocolos necesarios de sanitarios y que es una ayuda muy grande para todo el sector que ha sido muy golpeado durante toda la pandemia. En otra vez de cosas, frustran un intento de usurpación de terrenos en Fátima. El comando de patrullas de la zona 12 de la estación de policía y de guardia urbana realizaron un operativo para evitar un intento de usurpación de terreno ubicado en la esquina de la calle Bogotá y Aguilar de la localidad de Fátima. Otro de los temas tiene que ver con la palabra de Santiago Laurent, precandidato a concejal y también la precandidata a concejal Paula González, quien desde el ANSES nos habla de que hay más de 4.500 mujeres pilarenses que se pueden jubilar por la tarea de crianza, es algo que se conoció hace unos días y que en Pilar ya se están escribiendo. La verdad que hoy es un día muy importante, que nos pone muy contentos. A partir del día de hoy, más de 4.500 mujeres, madres, sin aportes o aportes que no han podido completar, van a tener la opción de tramitar su jubilación y ejercer todos los derechos como cualquier otro jubilado o jubilado. La verdad que es un acto de reparación de justicia social, de justicia histórica. Son mujeres, madres, que han dedicado gran parte de su vida al cuidado, a criar a sus hijos. Lo que está haciendo hoy el Estado, por decisión del presidente Alberto Fernández, es reconocer esas tareas de cuidado con todos los derechos de un trabajador, para que estas mujeres puedan acceder hoy a su jubilación, tener un ingreso de la seguridad social. Estamos trabajando muy fuerte conjuntamente entre ANSES y el municipio de Pilar, para hacer un trabajo territorial y local, para llegar a cada una de esas 4.500 mujeres que se puedan acercar, acompañarlas en el trámite y que puedan ejercer el derecho a su jubilación a partir de los próximos meses. Y sin dudas es una política pública que lo que viene a traer es igualdad de oportunidades para todas, lo que viene a traer es zanjar esa desigualdad que muchas veces las mujeres hemos tenido que atravesar, y más que nada en el ámbito laboral. Y la verdad es que nosotros, desde el municipio, ya venimos trabajando en acompañar a las mujeres con distintas políticas públicas, como lo hacemos, por ejemplo, con el programa de María Romero, que lo que hace es acompañar a esas mujeres que también realizan tareas de cuidado hacia otros en comedores y merenderos. Y esto lo que hace esta política pública es sumamente importante, porque también lo que hace es garantizar el derecho hacia muchas mujeres, que como decía Santiago, obviamente quizás no habían sido reconocidas en ese trabajo cotidiano, en ese trabajo diario tan importante como es hacerse cargo del hogar o de las tareas de crianza de sus hijos. En otro lado de cosas, Carlos Carrascoza, tras la absolución, pide una reparación económica al Estado, se lo solicitó el abogado del viudo, y es por los 7 años que estuvo preso y los 18 de un proceso al que calificó como infamante. Vamos a ir ahora al ámbito cultural y a un ciclo de arte que desarrollan desde la Subsecretaría de Cultura, tiene que ver con un ciclo dedicado al rock y sobre todo en este caso a las pelotas. Vamos a compartir el tema y después la pausa. Vamos a ir ahora a ver en el corte. Vamos, toma dos. Vamos, toma dos. Vamos, toma dos. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir. Llegar hasta la cima de todo, Sentirse vivo Llegar hasta la inmensidad Para sentirse vivo Estoy mirando en un espejo En un mueble tan viejo Como la soledad Veo mi carro, los ruidos Los autos llevándose a gente A trabajar 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 Trabue En el sitio ¡Suscríbete! Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo para poder seguir ¡Suscríbete! 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 En el kilómetro 46 construimos un centro de vacunación con 12 consultorios simultáneos 4 salas de pre y post vacunación Y 180 trabajadores de la salud Para lograr una capacidad operativa de hasta 1.200 turnos por día Más de 95.000 personas ya se vacunaron Sigamos combatiendo al virus En el kilómetro 46 te estamos esperando Pilar presente con futuro M.P.M.O.S. Yamaha Larga a la bicicleta Porque M.P.Motos te vende la moto M.P.Motos Tucumán, esquina Ruta 8 Pilar Teléfono 0230 44 26 600 M.P.Motos Cuidar a todos los pilarenses es nuestra responsabilidad Por eso, desde el Honorable Consejo Deliberante Te recordamos que si tenés que salir de tu casa Es obligatorio el uso de tapabocas Además, tratá de no llevarte las manos a los ojos ni a la nariz Y mantén una distancia prudencial con el resto de las personas De un metro y medio Recordá siempre Que cuidarte Es la mejor manera de evitar contagiarte Honorable Consejo Deliberante Pilar Granja Aires de Campo Los espera en su nueva dirección de Avenida Tomás Márquez 1347 Pilar Granja Aires de Campo Les ofrece Pollos de primerísima calidad Al mejor precio Cuarto trasero Supremas Pechugas Alitas Menudencias Arrollados de pollo Y sus afamadas milanesas de pollo Milanesas rellenas Y milanesas de berenjenas Además, les ofrecemos La más amplia variedad entre fritos Granja Aires de Campo En Avenida Tomás Márquez 1347 Es La Granja de Pilar ¡Lai! Teniendo en cuenta la situación particular que estamos atravesando Te recordamos que podés hacer tus consultas de manera online A través de nuestra sucursal virtual Redes sociales O por teléfono al 0800 10 810 22 253 Cuidémonos entre todos Telerred Casa Aventura Librería y juguetería Todo lo que sus hijos necesitan para el colegio Y al mejor precio Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Juguetería con todas las novedades Amplio stock Y si no lo tenemos Lo encargas Y nosotros Te lo traemos En librería y juguetería Casa Aventura Una tradición en Pilar Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Sindicato de Trabajadores Municipales de Pilar Siempre junto a la afiliada Luis Molina Secretario General Yo siempre voy Yo soy de arte De corazón Cumbia, cumbia Cumbia protesta Cumbia, cumbia Me voy para la marcha Junto a mi compañero Ahora te dejo todo Porque a ti yo lo quiero No dejes de ni a partido Ni a gobierno Aquí manda el estandar El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote Pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendidos por sus dueños 0230 425 0094 425 0094 Cómo Peluquería de Caballeros y Niños de Antonio Loraschi Bolívar 784 Pilar Antonio Loraschi Peluquería Compren Pilar al mejor precio del país Provindú, proveedor industrial Desmalezadoras, grupos electrógenos, bombas centrífugas, soldadoras, cortadoras de césped, bordeadoras, motosierras, mini tractores, service y repuestos Provindú, proveedor industrial Tucumán 402 Pilar Teléfono 0230 4430 491 Compartimos un nuevo bloque de esta edición Antes de ir a las noticias breves Una noticia de último momento Tiene que ver con que aprendieron al camionero que amenazó con un cuchillo afrentista de Villamorra Este video que vimos en nuestros noticieros El conductor de 52 años fue demorado en la comisaría Pilar Primera Por su violenta reacción con los vecinos que le reclamaban por haber cortado los cables de luz Con su rodado en Villamorra Se le secuestró un arma blanca Es destacar que es detenido por amenazas Y vive en Manzanares El camionero que reitero, no solo lo pudimos ver en nuestros medios locales sino también llegó a medios nacionales Vamos a ir a otro tema, tiene que ver con los anuncios del Presidente de la Nación Anunció un plan de recuperación de actividades de manera responsable A partir de mañana se va a ver ampliado poco a poco la cantidad de gente que pueda reunirse Además dijo que hay un nuevo horizonte Y que hace 10 semanas consecutivas que baja la cantidad de casos de coronavirus Además anunció que durante este mes de agosto Aplicarán 7 millones de segundas dosis Y la prioridad de agosto es aumentar el porcentaje de las segundas dosis Y priorizando a los mayores de 50 años Otros dos temas Tiene que ver con que un choque, un vuelco en kilómetro 45 Dos jóvenes resultaron heridos Heridas, perdón Ocurrió esta madrugada en la Panamericana Los ocupantes del vehículo, ambas de 19 años Sufrieron lesiones y poli-traumatismos Y otro tema tiene que ver con el deporte y con el hockey Ya que el club de Pilar tendrá su estreno metropolitano Cerro Pilar hará su debut oficial en la Asociación de Buenos Aires Con el equipo femenino Jugará este sábado de local ante Santa Bárbara Y es el primer equipo local que disputará el torneo con mayores Pero con varones Hockey masculino es el primero Entonces Cerro Pilar que viene trabajando desde hace tiempo y creciendo mucho Vamos a ir ahora a la palabra de Karina Moyano Es la hermana de Hugo Moyano Junto a Damián Casas Son representantes actualmente del espacio de frente para la victoria Estuvieron visitando a Pilar Precisamente el sindicato de choferes de camiones Vamos a trabajar y a poner la disposición Para trabajar políticamente con el premio de los federales Y con el distinto premio que hoy se hace en presente Bueno, la idea es darle el apoyo, ¿no? Es parte del Frente de Todos Y obviamente nosotros estamos trabajando estructuralmente en todos los municipios Donde el Frente de Todos tiene compañeros Y tratar de llegar a esos espacios para empezar a intercambiar ideas con algunos compañeros Donde podamos participar dentro de la estructura política Bueno, y de paso visitando acá el sindicato a Oscar Laramendi Visitando a un amigo Sí, también Que siempre, bueno, tenemos oportunidad Ya hemos hecho varios encuentros con las compañeras Y bueno, las compañeras siempre tienen a disposición la declaración Bueno, ¿cómo está el sindicato actualmente? Con toda la pandemia Más fuerte que nunca En los diferentes distritos que, como él mencionó, obviamente Que han charlado, que han visitado ¿Cuáles son, por lo menos, los puntos que ustedes marcan como gremio, obviamente? ¿A los intendentes o a los candidatos a los cuales tuvieron la chance de dialogar? Mira, primero es llevar adelante la reestructuración de nuestro partido Saben muy bien que nuestro partido es parte del Frente de Todos Y obviamente visitamos los lugares donde los compañeros militan en política Hace muchísimos años Y donde pedimos a los intendentes que, bueno, ya cerrada la lista Algunos compañeros pudieron firmar Otros compañeros quedaron en la puerta Y muchos otros van a acompañar En esas ideas también pedimos a aquellos que son los consejistas Que si somos parte de la estructura del Frente de Todos También tenemos que tener la importancia dentro de los ejecutivos Para poder militar en política Esa es la que nosotros solicitamos Vamos a caminar todos los lugares que sean correspondientes De acá a las elecciones Y finalizar la elección Hacer un trabajo muy fuerte y territorial en la provincia de Buenos Aires Correspondiente a la elección que se viene Que es la más importante del 2023 Se hablaba de que iba a estar en la lista Karina Y bueno, estuvo otro compañero Lo que se hace es que se habla Pero no, la idea es, como decía Damián Es empezar a caminar los territorios A armar a las compañeras A invitarlas a participar en estos espacios tan importantes Y nada más A pesar, digo, de aquellos que no entraron Y de los que entraron ¿Están conformes con las conformaciones de la lista? A nivel nacional, provincial Y bueno, en diferentes municipios Marcaste que algunos sí tuvieron la chance de firmar Y otros no Mirá, nuestra importancia hoy en día Es que el partido empiece a estructurarse Ese es nuestro gran desafío Las conformidades hay En algunos municipios están conformes En otros municipios no están conformes los compañeros Pero obviamente no nos tenemos que decaer Tenemos que estar más fuertes que nunca Y seguir trabajando para que en el 2023 Nos encuentre Obviamente con una posición política distinta A la que estamos en el día de hoy ¿Cuál es la situación hoy del trabajador del sindicato? Del chofer de camiones Y de todos aquellos que están afiliados al gremio Sí, fuimos el único gremio que en medio de una pandemia Consiguió con los dirigentes que tenemos Un 45% de aumento Donde muchos tuvieron que salir corriendo A reagir la paritaria Que a principio del año la cerraron en un 29% Así que la importancia de nuestra organización Es gracias a los líderes que tenemos Bueno, Oscar Vos contento con la presencia de Karina Sí, seguramente contento Aparte dentro de 4 días, 5 días Se cumplían 4 años de la inauguración de este gremio Donde estuvo nuestro secretario real Hugo Moyá, el señor Pablo Todos los dirigentes de primera línea de nuestro gremio Así que tener una compañera de amigos Y un compañero como también Comos Como Karina Es muy importante para nosotros ¿Y cómo es la relación con el intendente, Oscar? La relación con el intendente Ustedes saben, como usted decía El compañero Que desde el partido que representamos El CET Vamos a acompañar Como bien lo dijo Eric Seguramente preparando la estructura Para más adelante Para tener una mayor participación Bueno, te tocó una vez participar en el Consejo Siempre pediste por un lugar para los mecanistas Siempre fue, como vos decís Pero bueno, en este momento no hubo eco Ya tenían todas las estructuras armadas Y bueno, habrá que prepararse para la próxima Vamos a ir al plano deportivo Nuevamente Pero esta vez para hablar de golf Y de la actualidad de la pilarense en Tokio La pilarense Magdalena Zimmermacher Vamos a ver imágenes Zimmermacher no pudo mantener el ritmo ascendente Magui no tuvo cierre esperado en la tercera ronda Y cayó al puesto 57 Clasificador de los Juegos de Tokio La pilarense firmó la tarjeta con 78 golpes Para establecer un total de 224 Hoy se sigue desarrollando Hay que ver si mañana Si el tifón lo permite Se puede desarrollar Ya hoy, desde muy temprano Comenzó el golf Para adelantar un poquito Y terminar lo antes posible Lo concreto que sigue Participando nuestra pilarense En lo que es Las últimas jornadas de Tokio Después de la derrota de las Leonas Bueno, nos queda mañana el volei Para ver a la madrugada del día sábado Ver qué pasa con Argentina-Brasil Igual nosotros vamos a seguir de cerca Qué pasa con nuestra pilarense Y después ya el testimonio De Magdalena Seguramente una vez terminado El torneo en este debut Que logró Como primer golfista mujer En los torneos de Tokio Nos vamos a la pausa En si ya regresamos Para recargar su matafuego Seguridad 2000 SRL Le pone el sello de calidad Innovadoras instalaciones Y un servicio de primer nivel Elementos de seguridad Luces de emergencia Detectores de humo Y mucho más Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 A metros del cruce de Erqui 023024 480530 Y 4480531 Una empresa comprometida Con la seguridad de su comercio Industria y hogar Y sobre todo La seguridad de su gente Si tenés síntomas de coronavirus Ingresá a covid.pilar.gov.ar O llama al 0800 345 COVID 2684 Y sacá turno para isoparte De manera gratuita Vas a recibir el resultado Directamente en tu celular Sigamos cuidándonos Pilar Municipio 2020 Un año complicado Para el mundo Pero estuvimos Y estamos Junto a cada persona A cada familia Solidaridad Ese es el camino La bancaria Daniel Horacio García Delegado regional Sergio Omar Palazzo Secretario general Sindicato de empleados municipales De Pilar CEMPI Nazare 1235 Pilar Buenos Aires Teléfono 0230 4260 666 Afiliate Y disfruta De cientos de beneficios Inauguramos El primer espacio Recreativo Con pileta Parque y servicios Todo para el afiliado Y su familia CEMPI Ventaja de pertenecer Secretario general Luis Miño Compartimos un nuevo bloque Y vamos a ver una información Que tiene que ver con el ámbito económico Y una inversión importante Que llega a Pilar Con una inversión de 16 millones de dólares La multinacional RAU Se instala en Pilar La empresa de origen alemán Está dedicada a la producción De componentes de plástico Para la construcción La automoción Y la industria La nueva planta Estará funcionando A mediados del 2022 Fueron anunciados Por las autoridades Así que llega una inversión importante A el partido de Pilar En realidad Con una nueva fábrica En el parque industrial Vamos a ir al pronóstico del tiempo Para ver como se viene Para los próximos días Según indica el servicio Una mínima de 14 Una máxima de 28 Va a estar despejado Para el día domingo Viene inestable Mínima de 8 Máxima de 16 Hablan del sábado Por la noche Podría haber algunas lluvias Va a bajar notablemente La temperatura Esperable ya más Para esta época El lunes también Va a estar nublado Con lluvias Y mínima 4 Máxima 11 Y después va a mejorar Para el día martes Va a estar despejado Pero se viene Una mínima De un grado bajo cero Así que después De las lluvias Viene el frío Nuevamente A la zona Del partido de Pilar Recuerden Nos pueden sintonizar A las 13 y a las 20 Por la pantalla De Canal Pilar Por Telered Y si no nos busca Por la plataforma De Youtube Nos reencontramos El próximo lunes Que tenga un excelente Fin de semana Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!